Hola, hola, bueno, bueno, me escuchan, me ven, me sienten, y ese Gasparín chingada tu madre, con todo respeto, gente bienvenidos, me están abucheando wey, porque me están abucheando mis invitados, bienvenidos gente a este stream navideño, les voy a explicar más o menos cómo va a estar la onda, cómo va a estar la dinámica, oye, me siento rara, tengo una cámara aquí apuntándome y tengo micrófono y así, muy profesional, mira, estoy acostumbrada a esto, wey, estoy acostumbrada a mi luz de tres pesos y a mi cámara que se traba cada rato, les voy a explicar cómo va a estar la dinámica y después les voy a presentar a los equipos y después vamos a empezar con todo este desmadre, que espero que haya dramas, espero que haya putazos, espero que haya duendes enojados, primero que nada, que sepan que van a ser tres etapas, ok, de 35 minutos cada una, en la que primero van a estar los duendes, duendes rojos contra equipo duendes verdes jugando juegos de destreza, donde tienen que usar sus habilidades y sus poderes de duendes para poder ganar muchos tickets, ok, la etapa número dos consiste en juegos de suerte, juegos de azar, en los que no importa qué tan bueno seas, no importa qué tan bueno seas, puedes ganar, y etapa número tres que va a ser completamente libre, ok, completamente libre, van a poder jugar lo que sea para juntar más tickets y al final va a haber un premio para el que junte más tickets individualmente y en equipo, y ese premio va a ser un increíble aplauso, grande, y durante, obviamente, todo el evento, mientras estén jugando, voy a ir yo a cagarles el palo porque son mis duendes, así es, si quieren, empezamos con los equipos, primero que nada, el equipo verde, el primer integrante del equipo verde, es alguien de poca estatura, perfecta para un duende, vamos a darle la bienvenida, Juan, va a salir grande, nuestro primer invitado, ah, tú tienes micrófono, ajá, es que un chingo de producción, guay, que yo no sabía, buenas tardes, ¿cómo estás? bien, ¿estás listo para jugar? yes, ¿no llevas diciéndome media hora que ya quieres jugar y que ya empecé mi directo? sí, sí, de hecho, estamos esperando ya poder jugar, te busques jugar ya, sí, bueno, primer integrante del equipo verde, Juan Guarnizo, grande, un aplauso ficticio, quédate aquí, acá, ahí estás bien, un paso a la izquierda, un paso por acá, un paso por atrás, paso por adelante, por acá, por acá, eh, 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 salos, salos, segundo integrante del equipo verde, eh, viniendo desde Montemorelos, puro pago, no sé de dónde vive, eh, Philly, pasale, grande Philly, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? bien, ya estoy listo para jugar, para ser el mejor duende verde, ok, pues mucha suerte y que te vaya bien, hey, Juan, no, mamá, ya se me perdió un duende, wey, ah, ok, no, estamos muy bien, vamos a presentar al tercer miembro del equipo verde, la tercera miembro del equipo duendes verdes, duendes verdes, enanitos verdes, hola, ¿cómo están? eso estuvo muy feo, gracias no sé exactamente qué vamos a hacer, llegué aquí, me pusieron la sudadera verde y este sombrero, me quitaron mi outfit, que estaba muy padre llegó una hora tarde y todavía no lograban empezar, increíble te estábamos esperando, te estábamos esperando no es cierto, llegué y tenía cara de frustración y le dije, ¿estás estresadita? me estresé porque prendieron el stream de Juan en vez de en mi canal, pero fuera de eso todo bien donde debe de ser ¿a poco sí? gracias Ari, gracias y suerte de nada ojalá pierdas no, repíjate, para atrás, este programa no lo presentas tú, no como todos los demás de Twitch nuestro último, pero no menos importante, participante del equipo verde es alguien que, a ver, normalmente no hace muchos streams, que filosofa, filosofía, piensa mucho yo creo que es la persona con más IQ de todo este establecimiento tiene un vocabulario muy amplio, ¿ok? y no, no soy yo, gente, antes de que digan que soy yo yo sé que mi léxico es muy grande, no, no es el mío, es nada más y nada menos que Roberto Martínez, ¿cómo estás? ¿estás bien? bien, emocionado, la verdad me gustan mucho los arcades, va a estar chido y... ¿eres competitivo? me sale lo competitivo, la verdad, sí pues ese es el equipo verde, muy intrínseco, muy intrínseco para el equipo rojo, vamos a tener nuestro primer concursante desde Guadalajara la tierra del tequila, ah, no, es de tequila, ¿verdad? ¿qué hay en Guadalajara? a tirar las chivas, de la atrás, primer concursante del equipo ¡Pipe! eh, eh, solo, solo, eh, hola hola, ¿cómo están? ¿qué necesito yo? ay, me gusta más eso está más pareciera, se agarra más padre, tiene más grip bueno, ahí sí, ya no sé ¿cómo estás, Pipe? ¿cómo estuvo tu viaje hoy? cuéntanos mal, o sea, se atrasa el vuelo todavía no había combustible en el avión, no sé cómo y llegué todavía más tarde no había taxis llegando, entonces me esperé como una hora llego y me atoro en el elevador del hotel porque pues se dejó de funcionar pero aquí andamos y aún así llegué antes que Ari y aún así llegó antes que Ari, eh, impresionante yo creo que tuviste tanta mala suerte allá porque vas a tener mucha buena suerte aquí y si no, es porque... mínimo la América el mundo te... o la América no, 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 güey, no que la América tenga la suerte que yo no tuve hoy ¿quieres apostar algo por la América? sí, ¿tú y yo? sí, ¿una subs o qué? ¿cuántas? ¿25 subs? sí yo voy con Tigres, tú vas con América obvio, sí ¿seguro? ¿25 subs? van ganando 1-0 ¿qué? ¡ah, pendejo! viene desde Michoacán nuestro segundo integrante el equipo de rojo es nada más y nada menos que... ¡Riquelibón! hola ¿qué ha ido, raza? ¿cómo andan? grande gracias por invitarme no, gracias por venir ¿qué dijiste? que soy Michoacán sí, es que vienes bien lejos, güey es cierto ¿cómo estás? ¿bien, tú? emocionado o sea, aplausos para Rivers en el chat se rifó cerrando todo este pedo solo para nosotros es la élite de Twitch ¿qué te puedo decir? la élite de la élite sí, güey si quieres que estén a Monterrey es ir a Monterrey ¿cuál calle quieres? las rocárdenas te la cierro mañana ¿te sientes con suerte? ¿crees que vas a ganar? oye, con todo respeto el equipo verde nos la van a pelar bien cabrón ¿tú crees? no sé si fue a propósito pero tira mierda ¿quién? ¿quién es el más débil? Juan es el más estúpido mide unos 50 estúpido, imbécil lo quiero la siguiente persona que viene del equipo rojo viene desde Aguascalientes Hot Waters el hidrocálido se dedica a rayar a gente ilegalmente para ganarse el pan de cada día me ha hecho varias cosas en el cuerpo que me las pienso quitar nada más se encuentre ¿con quién? el tercer integrante del equipo rojo y nada más y nada menos ¿qué? pero con un paso con un paso un paso de baile no, tú solo güey no, tú no pendejo ok, bueno ya está ya spoilearon otro grandes grandes por spoilear como pueden ver son chapa y producción grande produ unas palabras unas palabras arriba las las chivas conmovedor ¿cómo te sientes chapa? ¿cómo estás? me siento confiado vio al equipo verde medio débil la verdad pues gracias por venir ahorita vamos a arrancar oigan yo no me he visto ¿ahí me puede decir cómo me veo? chiquita no mames me veo bien feo bueno ni modo pues no vine aquí yo soy Santa Claus ok bueno gente ahí están los dos equipos duendes rojos contra duendes verdes vamos a comenzar no sé cómo va a funcionar no sé si mágicamente yo digo 3, 2, 1 y empieza no sé por qué me siguen aguchando los duendes verdes wey no entiendo voy a ver si funciona este pedo voy a decir comienza 5, 4, 3, 2, 1 y voy a ver si el timer empieza a bajar comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1 empieza corre tiempo vamos al de full bandera roja recuerden bandera roja producción no sabe ni qué pedo producción no encuentra juego producción está perdidísimo producción no encuentra juego sigue corriendo sigue sin encontrar juego qué busca no sé qué busca wey y el chapa vean esa madre este wey era bebolista bebolista creo yo ya encontró producción un juego no sé si no hay que hacer producción está aventando todas al mismo tiempo ya vieron su técnica aventando 25 bolsas al mismo tiempo donde nada más hay 3 agujeros esa trampa cuántos tickets no le fue mal no le fue mal oye verlo todos que lleva chapa vamos a ver lo mamado que está Pipe qué haces wey hay un truco pero no jala vamos a ver la técnica de Pipe tu truco es una mierda Pipe tu truco es una mierda 100 tickets pinche vato tramposo wey no sé qué chingados hizo Pipe wey calculó la física la fuerza la energía del martillo de Thor lo puso exactamente en el punto para sacar 100 tickets yo no entiendo la gente de Guadalajara y yo gente no entiendo no la entiendo bueno fan tiene las pelotas no 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 esto es una mentira ponle play wey tienes que ponerle play pendejo es que no mames wey con esta gente tengo que lidiar se estaba quejando de que no había pelotas cuando no había picado estar no mames Pipe ya encontró un bug wey Pipe ya murió al juego míralo 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 producción está rompiendo platos en vez de romperlos debería de lavarlos por favor no no es muy chiquito échale ganas échale ganas uy no te asusté no gol de quien pendejo gol de quien wey como que gol de la América no Juan 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 tira un penalti wey tira un penalti wey ándale wey vamos a ver cómo le va vamos a ver cuántos tickets saca esperemos que le vaya mejor que en el Simpsons Metropolitano producción se sacó una pelota del culo y la aventó para ayudar a Ricky eeeh no buena te pega con izquierda y con derecha el cabrón eh yo la meto de aquí eh mira 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 cabecita puerta me la pongo el puertalón puta madre no te fue mal te fue horrible abro de aquí que paso perdí mi tarjeta ma que paso perdí mi tarjeta ma te puedo dar otra pero va a venir tu domingo ok si tu domingo o este domingo metió gol en la América si ya se tu pinche madre vamos a ver que está jugando producción por acá producción está pegándole a minions este este es tu ídolo no le pegó ese y no era eh pendejo 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 ok vamos a probar que tal están sus reflejos jajaja como te fue 24 te quiero retar en este te puedo retar en este pero estoy que sonidos vas a perder tiempo si el hizo 24 vamos a ver que tiene reflejos mejores me robaron mi cornicito estaba más chiquito mi cornicito estaba más chiquito este está manchado ok hice 20 porque al principio mi cornicito estaba chiquito oh su perra madre eso es que ah mira nomás lo que me acaban de entregar puedo hacer que la gente haga cosas con esto no no está tan pendejo producción acaba de romper un juego te lo voy a cobrar wey jajaja 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 te puedo dar unos pocos más si haces una jajaja si haces un pequeño reto tienes que darme tu mejor paso de baile dale tu mejor paso de baile ya listo dale pues hazlo wey ese es tu mejor paso de baile no te lo mereces porque te lo voy a dar por lástima mira 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 perdón perdón jajaja pendejo de atropellarnos vamos a seducir a gente con estos tickets ey como puedo tener esos tickets morados que hago te voy a poner un reto un reto para todos esos no ángale si por favor auxilio ayúdenme ah ah no que le hacen a santa claus son tres etapas de reto ok reto numero uno yo soy la elegida no etapa numero uno va a ser un paso de baile todavía no lo hagas ok etapa numero dos vas a tener que decir dime algo que hacer 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 me estoy inventando apérate puta madre no estoy diciendo un reto vas a tener que piénsale mamita estoy perdido tickets ir con alguien del otro equipo y picarle la cola la cola si no por favor dime un reto voy a ayudarme ok vamos a jugar tiro papel o tijera una vez ok y si pierdes no te doy nada después le paso de baile si ganas te lo doy ok hago el paso de baile y te tengo que ganar paso de baile antes que ganar si ok va ok paso de baile de gameplays lo ganamos esto esta horrible no la voy a ver porque me da cringe ahora pego pelo tijera pego pelo tijera tiro antes tiro antes tiro antes tiro antes tiro antes se me perdieron chambé 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 los tickets están allá síganos a ver nos escoda si 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 esto te ganaste gratis disfrutalos de nada navidad y la verga que pedo que paso el jackpot no mames en que juego es a ver que pedo eh loco me van a cobrar el papel de este lugar eh te van a cobrar todos los pinches tickets eso si wey no mames acá estamos abusando eh están vetados de este juego por lo que queda en el tiempo de ahorita hey no mames wey si que salen cuantos ganaron no todo le dimos al bonus al grande no mames le dimos a todos los de 200 y salieron platos de bonus y los rompimos están vetados están vetados los acabo de vetar voy a hacer un nuevo reto se me acaba de ocurrir pero como yo no soy culta las voy a buscar ya tengo una propuesta a ver si tu me contestas una pregunta bien te regalo estos tickets te confío ahí te va la pregunta donde se originaron los juegos olímpicos ah te mamaste donde se originaron los juegos olímpicos si en Grecia hijo de su pinche madre yo sabia wey les dije que el que masico tenia que aqui si no puta madre si lo le hice verdad te voy a dar dos preguntas si es que cosas eran dos bien ok a ver a ver gente dígame preguntas difíciles de cultura general para Roberto hey uno a uno gol de tigres te sabes las siete maravillas del mundo antiguo la muralla china ajá mirame desde en Egipto ajá no no me las sé que bueno para que le hago a la mamada que bueno wey porque nada mas me dijeron la pregunta y no la respuesta y yo te iba a decir que si a cualquier cosa que yo tengo una pregunta para ti a ver dime si la respondes te doy dos boletos yo quiero dos boletos dime un sinónimo ajá de la palabra palabra yo no vine aqui a estudiar ya me voy bye chat gracias bye chao chao tu das un sinónimo de la palabra palabra ¿sabes que es un sinónimo? si que che vieja eh un sinónimo de la palabra palabra si por dos tickets award ok gracias hay otra pregunta mas fácil no mames ok en que año se acabo la segunda guerra mundial perra 1670 ok 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 lo que pasa es que quedas expuesta para todo el mundo pobre niño menso eh ya estas vetado ese pinche juego wey ya chapa chapa ya no no ah no mames no ha dejado de salir los tickets ya cortaron muy buen loco si me van a cobrar el papel y esta caro yo te vengo a ofrecer una cosa dime te vengo a ofrecer estos tickets si me contas una pregunta muy sencilla que no dejo de salir ya dejo de salir para stage papi ah no mames y que jackpot tambien cabras ah ven 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 como que jackpot pendejo en el ultimo minuto ultimo minuto le di a los mil no mames no mames y chapa tambien del equipo rojo wey no el equipo ahora esta muy jodido eh 50 segundos 50 segundos para que se siga la siguiente ronda ricky 13x13 169 hijo de tu pinche madre no es cierto no 133 ni avergaso siempre ganamos si estoy bien a huevo si me viene que tu tambien estudias si wey puta madre ya no pueden jugar ya se va a acabar la primera ronda ya estuvo creo que hay cajas a ver si quieres poneme aqui Juan entretene en directo hey hola buenas tardes como estan a donde va no se a donde va nosotros hemos estado bueno en este momento creo que nos estan cogiendo brutalmente como pueden ver ellos son capaces de arroparse en tickets si ellos estan como se estan arropando en tiquetes ay ay ya me había emocionado un chingo cuando vi que decía mi nombre y yo dije ay hay un regalo pero no hay ni madres no se si ponerme a jugar para apoyar al equipo verde que va muy mal en los juegos de suerte pueden remontar eh porque en los juegos de suerte puede salir jackpot en cualquier juego y es completamente de suerte ari como sientes que tu equipo es un equipo a lo que se ve perdedor oigan ya va a comenzar la siguiente ronda uuuu ok ahora son juegos de sar no caes uuuu ehh la segunda ronda cabron 4 3 2 1 empiecen empiecen aqui estamos pescando tienes que agarrar los peces mas pesados porque te dan tickets por kilos ahhh como la seta de abastos me lo voy a ganar si no ahi va hijo de su pinche madre buena probabilidad otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez asi estaba en las vegas gente por eso perdia pillo no mames pinche juego feo me rindo bye eh que paso what happen? que paso? 700 tickets su perra madre ganó 700 tickets hija de tu pinche madre cabrona uuuu mames me lo voy a ganar me voy a sacar el pinche directo porque le voy a sacar su puta madre chapa pegó otro jackpot de 1000 no mames wey no mames chapa mira la producción no saben ni que hacer no puedo creer wey que pedo vamos a las vegas wey pues llévame pero sabes quien nos va a ganar hoy? el america a huevo no mames por eso estas ganando aqui no mames loco ah 200? le diste a la maquinita del jalón? que grande fuiste tu o tu? el le di a la maquinita y yo le di al jackpot osea son novios basicamente son novios si 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 ya dame un abrazo que se vea con mas amor yo no quiero estar en este abrazo yo no quiero estar en este abrazo yo no lo voy a este equipo wey yo no lo voy a este equipo este equipo para mi no merece ganar voy a hacer lo que sea que tenga que hacer para que ganen el equipo verde porque chapa hackear las maquinas la tatua y asi que ganen son los boletos del equipo rojo les voy a robar nadie va a saber esto nadie va a saber esta información poquito a poquito cada vez que paso por aqui le voy a quitar tickets roberto contesta mas rapido 8x8 64 bien gracias gracias tenemos mas tickets de lastima Juan 7x8 50.000 no 8 no pendejo no es 70 es 7x7 da 49 8x7 7 osea 46 muy bien grande a la quinta opcion no mames que siguen saliendo aqui cabro siguen saliendo me van a cobrar el papel chapa jaja perdon como vas? pues rivers en esta vida no hay que perseguir lo que mas te dejas sino que lo que mas te apasiona wey ok te voy a poner un reto a ver tu le das a cual? al 40? al 40 el 40 es malo osea y yo te doy tickets no mames chinga 20 y 20 y 40 no? otra oportunidad otra oportunidad otra oportunidad otra oportunidad venga 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 calculo de bien calculo de bien este juego no me apasiona tanto se me hace que este juego lo dejamos como vas pipe todo bien? todo bien ya facturando como Shakira se quedo todo de de verdad no mames wey no puede ser wey loco saca la chapa de aqui por favor esperemos que ocurra mi la... Juan ya esta destruido Juan que opinas en lo que me como un chocolate? estoy muy triste no puedo creer que tengamos tan mala suerte cada cosa en la que participo pierdo sea lo que sea sea una puta kings league sea una puta cosa en un arcade toda la puta vida es un puto fracaso a la verga feliz navidad mis huevos y que se mueran todos gracias amiga por invitar igual eh me la estoy pasando muy padre como vas? la verdad me siento bastante humillada estoy triste el me dice que le de aqui le doy aqui me salen de 10 le salen 3 de 100 no entiendo cual es esta mañe contra el equipo verde pero me siento bastante decepcionada vamos a darle una vuelta para ti a ver a ver si tienes tu la suerte eh pero pone el doble ahí te va mira te voy a ayudar no se pudo no se pudo doble y se puso ya lo pude ya lo puse yo sale menos de 20 te meto un chingazo un coscorrón no me haces nada morro al chile de nada de nada de nada la elegida y le puse doble eh no le pusiste doble a mi madre pero muchas gracias nos acaba de ganar 400 tickets river de nada pendejos no ayudes a los verdes mira hijo de tu pinche madre yo soy santa pero si llego lo que se me de mi gana ok como vas felix esperando todavía no mames en lo que espero le tiro uy cabrón traigo la suerte eh 10 segundos 10 segundos ey locos se drogan wey mira pipe mira pipe pipe le esta picando todo wey no sabe ni que pedo jugando mareado se acabo la segunda ronda nadie me escucha wey necesito un pinche megáfono aqui me atraso todos por el culo me atraso no a ver registra wey de uno por uno wey chile ah huevo era de broma pero con madre ya se acabo la segunda ronda va a empezar la tercera en dos minutos reúnanse aqui en el punto de reunión arranquen arranquen 3 2 1 arranco ok eh para mi eso que es te la encontraste no mames no me la de me van a drogar este cabrón voy a ir a jugar el del piano porque yo tambien me quiero divertir ok asi que voy a ir aca y loco voy a hacer el record mira el record cual es el record aqui no se cual es el record pero voy a jugar aqui ahi les va ok primer intento es el highscore ok si segundo highscore ves yo por eso no participo en estas cosas gente por eso no quise participar porque si no rompo el juego rompo el juego oigan estaria bueno hacer un air hockey eh es mas voy a armar unas retas de air hockey justo ahora déjame agarro a la gente del equipo rojo para distraerlos ey alguien hay unas retas de air hockey yo pensé que la gente iba a usar este tiempo para divertirse y siguen sacando tickets los cabrones eh yo pensé que no te da FOMO uno jugar si la verdad si de hecho ahorita jugué uno si Roberto contra Rivers si no me escuchan muy bien en el audio que sepan que voy a estar mentando madres y criticando a Roberto ok ni la toque 2-0 perdon pendeja pendeja 4 a 2 repito 4 a 2 gol gana gol de oro pero ya no se le ya no la revuelva lo averiguaremos ya? ya fue? huevo nunca había ganado nada en mi vida no mames no todavía no acaba huevo ya 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 fue no ya fue la eminencia del air hockey grande 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 ay esta bueno si me traigo todo si les castigo su partida estaria padre no? vamos a ver si alguien se quiere derrotar quieres jugar air hockey? si ok igual puedo dar tickets al que gane y ya esta va a ser justo va a ser Ari contra que? no es cierto wey otra vez en este chapá te estas mamando yo de ploma verdad? te estas haciendo trampa alguien para el air hockey contra Ari? ganan tickets el que gane el que quiera el que gane gana esto y aparte honor respeto y nada mas no traje nada mas la verdad chapá empieza fuerte chapá empieza Ari no sabe ni que pedo wey Ari esta jugando con la derecha cuando es zurda dice que es ambidiestra yo creo que realmente no no da ni una se asusta con la bola le acaban de meter otro gol 2 a 0 2 a 1 el problema de Ari es que juega con las dos manos por alguna razón sabiendo que obviamente es dominante con una y ahora le pongo las dos ahora le puso las dos mete todo su peso al cosito ese y le acaba de meter otro gol hey punto para ganar punto para ganar déjame acabar la frase OGT valio madre Ari se va triste desconsolada bro air hockey contra chapá campeón de campeones vamos a ver el que pierda que se pone la playera del otro chivas américa américa chivas y te lo pones no vas a perder ya vamos a ver como sale esto se viene el partido de la noche se viene el duelo de duelos uuuu no se si se vio en cámara no se si se uuuu lo que te hizo chapá ese es tu mejor amigo güey el que pierda básicamente tiene que encuerarse en directo ese fue el trato eso fue lo que dijeron y así son los términos y condiciones y arrrrrrranca el partido ve un poco más ágil la chapa pero me acaba de caer los 5 producción primer gol de producción hay que recordar que producción es portero y todos hubieran sido portero tiene reflejos de de mierda porque le acaban de meter un gol se ve muy parejo y acaba de meter gol chapa no le salió uuuu gol gol sutil de chapa uuuu gol sutil de producción 5 a 5 el juego está más reñido que nunca esto va a ser una muerte súbita si nadie toma la vento la ventoja la ventoja la ventoja la ventaja en este momento 6 a 5 por favor chapa producción hace la diagonal matona chapa le responde con un zig zag producción la atrapa como que se apagó la ventaja por qué por tiempo no te vas a tener que ponerla en la américa wey gracias pro duu es difícil vencer por malo vamos a ver producción que tiene en el basket déjame el último tiro déjame el último tiro último segundo soy una mierda 6600 tú solito no 6600 llevan 6600 y aún falta eso y lo de ari completo cuántos llevas pippe ocho mil y algo más esto ocho mil y algo más mil y cacho y otro poquito más me van a cobrar el papel loco ah 5 segundos ah ok 2 1 y se terminó la tercera etapa del duelo de duendes están contando los tickets teníamos un contador muy chingón para cada equipo de hecho samuel ponme el del equipo verde para que lo vean y luego ponme el del equipo rojo el problema es que no han terminado de contar los tickets y parece que no van a acabar pronto yo creo que ya sabemos quién ganó yo creo que fue muy evidente de chapa con sus 54 jackpots Phyllis sacaste jackpot si por fin te voy a informar que justo se acaba de terminar la tercera ronda y no van a contar no como pero no te había tenido tanta suerte está bien me das lástima está bien si por lástima si yo creo que ya despedimos el directo no? y gente aquí nos retiramos saludos los queremos mucho que descansen que seren rico etc etc y procuren desvalarlos los queremos chao no 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 no